La lectura del libro del Génesis En aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad Porque el Señor los perdonaba Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle Ponte a salvo en los montes para que no perezcas Lot le respondió No, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó Accedo a lo que me pides No arrasaré esa ciudad Que dices A prisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá Por eso, la ciudad se llamó Zoar El sol salía cuando Lot llegó a Zoar El Señor hizo llover desde el cielo, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra Arrasó aquellas ciudades y todo el valle Con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor Miró en dirección de Sodoma y Gomorra Toda la extensión del valle Y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle Y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido Se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad Escrútame Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón Porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios Que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad Yo, en cambio, camino en la integridad Sálvame, ten misericordia de mí Mi pie se mantiene en el camino llano En la asamblea bendeciré al Señor Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús luego subió a la barca Y sus discípulos le siguieron Y de pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande Que la barca quedaba tapada por las olas Jesús estaba dormido Acercándose ellos lo despertaron diciendo Señor, sálvanos, que perecemos Él me dijo ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó Y increpó a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Y aquellos hombres maravillados decían ¿Qué clase de hombre es este? Que aún Los vientos Y el mar Le obedecen ¿Qué clase de hombre es este? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.